¿Qué tal Bandagamers? ¿Cómo están? Un saludo. Pues aquí saludándolos desde YouGamersTech. Un videito más, ¿por qué no? Me he metido mucho con las consolas portátiles. Últimamente me he comprado ya más juegos. Ya les había comentado que... pues no era lo mío. En las portátiles, pero... pues bueno, ya me fui un poquito ya por esa... por lo pronto. Por los portátiles, y sobre todo por el Nintendo 3DS. Y pues bueno, hoy conseguí muy buenos juegos. Muy buenos juegos, realmente. Les quiero mostrar así rápido para pasar a lo mero bueno. Este fue el primero. Una Naruto. Powerful Shippuden. Está divertido. Ya lo jugué. No lo entiendo mucho. Pero vamos. ¡Uy! La batería está a punto de agotarse de mi Nintendo 3DS. Denme chance de cargarlo. Ahorita regreso. Ya regresé, Banda Gamer. Ya fui por el cargador. Ya se está cargando mi 3DS. Una disculpa. Yo pensé que sí tenía batería. Creo que me la pasé jugando mucho tiempo. Pero bueno. Pero bueno. Ni hablar. Como segundo. Ese juego de Naruto me lo vendió mi amigo Silver. Saludos. Junto con Pokémon Rumble. No lo he visto. Me lo entrego sin caja. Ni modo. Pero bueno. No lo he visto. La verdad no lo he jugado. Ahorita en una chancita que tenga. Lo voy a... A ver. Lo voy a calar. Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Es el último. Bueno. El único Zelda que me faltaba para... Pues ahora sí. Dedicarme a los retro. Que únicamente me faltan los de Game Boy Advance. Y los de Game Boy Color. Nada más. Nada más. Vamos a ver. Si pudiera por ahí salir uno a buen precio. Pues bueno. A Link Between Worlds. Muy bueno la verdad. Dicen. Me comentaron. Que como secuela. Es muy malo. Pero como juego individual. Es muy bueno. Ya que utiliza la plataforma. Del A Link to the Past. Obviamente. Para Super Nintendo. Para los... Gamers de la vieja escuela. Como yo. Y uno. Que me gustó mucho. Y lo encontré. Hasta en oferta. Y no se rían cuando se los diga. Nintendogs. Está muy bueno. La verdad. Ya me entretuve un rato. Nuevo. 80 pesos. En HIV. Muy bueno la verdad. De repente. Dense vueltas a las tiendas. De repente. Y las cansadas tienen. Buenos juegos. Buenos títulos. De hecho. Había liquidación. Había muchos de Wii Fit. De Rock Band. Guitar Hero. Por ahí había algunos. Este. Igual. Los que se puedan dar la vuelta. Chequenlo. Ayer vi. Que tenían. En otro HIV. Wiimote. En 200 pesos. Nuevos. Dijo. Yo el mío lo compré. En mil pesos. A 20 meses. Sin intereses. Creo. Algo así. Pero bueno. Y Bandagamer. El juego. Que al fin. Me llegó. Ya es pasado. De la semana pasada. El. Precisamente. El 3 de octubre. Salió este juego. Pero no lo había podido comprar. No me había llegado. Al fin lo tengo. Super Smash Bros. Para 3DS. Lo voy a abrir. Precisamente por eso. Yo estoy en esta parte. Aquí. Y en toda esta parte de acá arriba. Tengo el 3DS. Porque. Lo voy a probar. Vamos a jugar. A ver que tal nos va. Soy pésimo en Smash. Me han ganado muchas personas. Muchas personas me han ganado. Personas que inclusive. Nunca habían jugado Smash. Me han ganado. Pero bueno. Ni modo Bandagamer. Hay que aceptar que soy malo. Pero a veces. De repente. Gano. Lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir. Y lo vamos a probar. Ya. Disculpenme. Soy lento. No se han suscrito. Entonces. Pues ya no soy más rápido. Ya no le dan like. Ya no. No tengo velocidad. Ya la que había adquirido. Pues ya se me fue. Super Smash Bros. Para 3DS. Obviamente. También voy a hacer la pre-venta. Para el de Wii U. Para tener la saga completa. La serie completa del Smash. Desde el Nintendo 64. Gamecube. Nintendo Wii. Wii U. 3DS. Para tener los 5 Smash. No tenemos Bandagamer. Manuales. Código de registro. No está. Ah. Ok. Ok. El código de registro. Viene aquí abajo. En la portada. Es parecido a. No me acuerdo. Había también. Un juego que compré. Que había tenido. Traía eso. Obviamente los manuales. Con los movimientos. Movimientos de cada personaje. Si hubiera visto. Muy bien. Que Nintendo. Le hubiera puesto aquí. Algo así. Unas caras. Como. Es el kit Icarus. Que trae caras de Pit. Y de Palutena. Si hubiera visto bien. Pero ni modo. Vamos a probarlo. Aquí tengo. El cartuchito. Aquí está. Lo vamos a poner. Antes de hacer eso. Les quiero presumir. Compartir. Decirles. Del tema. Espera. 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 Del tema que descargué. De la Nintendo eShop. De A Link Between Worlds. Para mi 3DS. La verdad está muy padre. Está muy bueno. Está muy bueno. Ese es mi tema. Igual iba a bajar otros. Pero. No quiero gastar tanto. Banda Gamer. Vamos a pasar a jugar. Nada más déjenme apagar las luces. Para que se vea muy bien. No haya reflejo de la pantalla. Y vamos a jugarlo. Espérenme tantito. Ahora sí. Banda Gamer. Ya regresamos. Vamos a jugar. Super Smash Bros. La manera que la voy a jugar. No es la más. Conveniente. Pero es la única que encontré. Para poder mostrarles el Smash. Si de repente. Escuchan un listen o un timbre. Es porque me están hablando en Facebook. O Whatsapp. Vamos a jugar. Venga. 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 Si de repente se cae la cámara Banda Gamer. No se asusten. Soy yo. Muy emocionado. Porque. Lo más seguro es que voy a estar perdiendo. En el Smash. Y pues de algún modo. Tenga que. Pues. Sacar mi ira. Mi coraje. O simple. Felizmente. Este perdiendo. Estoy perdiendo. Brutalmente. Dice. Se van a crear datos adicionales. En la tarjeta SD. ¿Lo pueden ver? Creando datos adicionales. Ok. Creando datos adicionales. ¿Quieres activar Spot Pass? Recibir información. Notificaciones. Y bla 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 bla. Sí. Y precisamente. Esta es la manera. En la que nos damos cuenta. Que estoy jugando. Super Smash Bros. 3DS. Por primera vez. Para los que pensaron. Que no era cierto. No sé por qué pensaron. Super Smash Bros. Para 3DS. Y como ya lo habían visto. Tenemos. El modo Smash. Internet. Enfréntate a tus amigos. O usuarios de todo el mundo. A través de internet. Luego. Serie de desafíos. Smash Ventura. Luego vamos a grabar uno. Juegos y demás. Wii U. Para conectarnos con nuestra Wii U. Deshacer a los usuarios. Que te encuentres. Acá los del escenario. Bueno. Vamos primero. Quiero jugar algo rápido. Ahora sí. Ya tengo todos los personajes disponibles. Bueno. Creo que me faltan algunos. Pero. Es la de menos. Cero Switch Samus. Samus. Shulk. Ick. Ick. Mart. Mmm. Del. Fire Emblem. Aquí en. Aquí en. Aquí en. Aquí en. Aquí nos cogemos. Aquí nos cogemos. Ah. Vamos a hacer. Al azar. A ver aquí nos toca. Igual al azar. Sí. También ahí. Sí. Te atrapa su rayo. Abductor. Comenzará. Uy. Diddy Kong. Muere. Muere. Ay. 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 Mate a Mario. Venga. 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 Diddy Kong. Nunca he jugado contigo. Más que en Donkey Kong. Con ti. Pero. Debes de servir de algo. Ay. 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 Venga. Avienta bananas. ¿Qué más puedes hacer? Diddy Kong. Ah. ¿Qué más puedes hacer que arrojar bananas? Ah. Ah. Venga, venga, venga Vamos a ver, vamos a ver Ah, ¿qué puedes hacer, Diddy Kong? ¿En serio? Ah, otra vez O soy malo O de plano no puedo agarrar nada con Diddy Kong Ah, otra vez perdí Ah, maldita fea Les dije Wanda Gaming que era malísimo Pero Diddy Kong se pasó Ah, no, 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 otra vez Dios, cuatro veces Sabía que yo era pésimo en Smash, pero Nunca pensé que tanto Estúpido Mario Perdí tres veces No puede ser, no puede ser, no puede ser Bueno, no quiero volver a escoger un Ah, Diddy Kong Vamos a ver Zelda Toon Link Eh, ¿dónde vamos a jugar ahora? Castillo de Willy Zona Green Hill Pictet Chat Isla Tormiter Cuadrilátero Llanuras Salva Rural Rescate de Mi Tomodachi Light Planeta Remoto Bosque Génesis Coliseo de Regna Ferox Torre Prisma Liga Pokémon Tecelia Cornería Reino Champinónico Valle Aquí, Tren de los Dioses Para hacer localía Sí, sobre todo localía en Smash Vamos a ver Toon Link ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Venga Link Venga Link En realidad Banda Gamer se ve muy bien A lo mejor ustedes no lo pueden apreciar mucho Por La calidad De mi cámara O por la lejanía del Nintendo 3DS Pero en serio Banda Gamer se los recomiendo Tenerlo enfrente Venga Link Venga, salgo Venga, venga Link Venga Link Toon Link Ja, ja, ja Eso es todo Link Ni modo Perdón, Samusero Es un Es un Sonic negro Ay, ay ¿Qué hiciste? Samus Me dieron ganas de jugar Zelda Au, au, au ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ja, ja Ay, ay, ay No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ande ¿Qué? ¿Lo hicimos pequeños o qué diablos? 5, 4, 3, 2, 1 Creo que gané Creo que gané Creo que gané Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Sí Me voy Me voy Me voy Vamos a jugar en línea Sí Quiero conectar Primero quiero Tengo Tengo conexión a internet Sí Sí, 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 sí Es correcto Al publicar Los datos De una repetición También se enviarán Tu apodo Y tu mi ¿Quieres publicar Automáticamente? A lo mejor Ustedes Creo que ustedes No lo alcanzan A ver Ay, ay Modo espectador Ok Espera unos instantes Tú tardate lo que quieras No hay problema Tengo toda la noche Estableciendo comunicación Con el servidor Tú tardate Smash No te preocupes Tengo todo el día Toda la noche Juega con los seres De todo el mundo Disfruta observando Los combates Que disputen Poderes de todo el mundo Equipos de combatientes Se disputan El control del mundo Eligen, mando Y gana recompensas Con amigos Y con todos Por Por diversión Combate en cualquier escenario Excepto destino final Y usa los objetos Haz todo lo cual Si quieras Pelea en la zona Omega de los escenarios Y sin usar objetos Los resultados Quedan registrados En las estadísticas Por la fama Si Un combate en la zona Omega de escenarios Un dolo contra Un trostorio Pelea en pareja No Por la fama Todos contra todos Cacahuatola Por la fama Mi favorito Link Veamos Que tal nos va Nuestra primera pelea Online Empieza en 29 28 27 26 25 24 23 22 Tomo 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 Toma Tomo Venga Vamos Vamos Únanse ¿Cuántos links hay? Toma 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 Muere Tú también Muere 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 Tú también Muere Tú también Tú más que él Venga, venga, ya Anda que me acaban de matar precisamente porque se me canceló La grabación Pero bueno, aquí vamos Solo muerto una vez, no se preocupen Me confundí Venga, venga Link, venga Link Vamos Link, vamos Link, vamos Link No te dejes No, 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 no No, 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 Link No dejes que Mac No dejes que Mac te pegue Mátalo, mátalo No, 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 no No, 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 no Ese que se estrelló en la pantalla fue yo No, 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 no Vamos, vamos, Link, vamos Tuyo, tuyo, tuyo Venga, 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 venga Uno al menos No, 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 no Sí No, 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 no No puedes subir, no puedes subir de este modo Venga, 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 venga No, 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 no Creo que perdí No sería raro Uy Ah, muerte subida Todos menos yo Bien, excelente Ni quería Pit sombrío Estúpido Y hablar Bandagamer Nuestro primer Encuentro Lo perdimos Pero no hay problema Vamos por los otros A lo mejor me quede Jugando más tiempo Hasta aquí voy a dejarlo Solo quería mostrarles Cómo está el Smash A lo mejor ya lo han visto Inclusive en otros videos de YouTube Simple y sencillamente Se los quería compartir Porque mi canal no podía quedarse Sinceramente Sin el Smash Para Nintendo 3DS Bandagamer Hasta aquí le dejo Cuídense mucho No se envicien Tanto menos de que sea Super Smash Bros Hyrule Warriors Próximamente sale Bayonetta 2 Acabo del video pasado Fue precisamente El demo de Bayonetta 2 Y por ejemplo Ya tenemos nuestra Preventa Ya les había comentado Y obviamente También tenemos nuestra Preventa del Smash Para Wii U Y vamos a jugar Bueno Bueno Les voy a dar el gusto De esta última Venga 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 Link Venga Link Enorgulléseme Que Hyrule Este Orgulloso De ti Venga 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 Haz algo por Hyrule Bueno Siempre lo desciendes Pero No 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 Me comió Me comió Me comió No puede ser Venga 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 Link Venga No 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 puedes caer No puedes caer No puedes caer Excelente Esa J1 Ese J1 Soy yo Es el Link No 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 Me está trabando No no puede ser No puede ser O su conexión Es pésima O es la mía Pero esto se está poniendo Muy lento Y no 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 puede ser No puede ser No puede ser Con que no me cancelen La partida Peligro y gane Es obvio que no Pero Si no una vez Has llegado a ganar Y se traba todo No Y por fin Se está trabando Se está muriendo todo Se queda trabado ¿De quién será culpa De él o mía? Esto es a lo que se referían Con los lags En cuanto a La jugabilidad online No era muy buena Todavía Del Smash Al parecer Un problema Con los servidores Espero lo arreglen Pronto No puede ser Voy ganando Vamos otra vez No Por qué se está trabando Tanto Estos 50 segundos se van a hacer 2 minutos y seguimos con este tipo de conexión ¡ay! 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 ¡bien! un Kirby menos ¡no! 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 ¡ataca! 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 venga, 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 venga cale a alguien, cale a alguien, cale a alguien 26 segundos 26 segundos, no sé si vaya ganando vaya perdiendo, uy, 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 voy a volar voy a volar, voy a volar, voy a volar, excelente no sé si vaya ganando vaya perdiendo, pero se está trabando todo morí brutalmente morí estúpido Kirby que se hagan 10, que se hagan 10 ya ¿por qué Kirby vuela? no, 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 quítate, quítate, quítate no, 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 no haga nada Kirby no haga nada Kirby, que te puedas arrepentir muerte súbita muerte súbita no puede ser, ganó Kirby no, estúpido Kirby bueno, queda en segundo lugar no es malo anda gamer, ahora sí está aquí lo voy a dejar ya, no quiero perder más en línea que obviamente sabemos que voy a perder voy a seguir perdiendo, pero no importa banda gamer, cuídense mucho un saludo descansen no se envicien tanto por favor, como yo yo sí, yo sí voy a seguir jugando suscríbanse, denle like pónganle favoritos comentenme díganme qué o a quién quieren que utilice online y veamos qué tal cuídense mucho banda nos vemos bye otra cosa nos persigue Belif Belier no sé cómo se pronuncie pero igual no lo vamos a echar no sé cómo se pronuncie jenna lento 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 Gracias.